Hay una consideración que hay que tener con el sector, que el gobernador así lo entendió, me dio instrucciones y bueno, a través de la Cámara Argentina de Turismo, con su presidente provincial y con los vicepresidentes que representan cada una de las regiones. Consideramos que fue una reunión muy buena, muy buena. Obviamente la búsqueda de soluciones, de objetivos comunes, porque realmente esta situación nos afecta, yo lo decía hace unos días, para el turismo es un tiro muy cercano al corazón y creemos que tenemos que poner todo lo mejor de cada uno, todo el ingenio, toda la voluntad y obviamente el esfuerzo para tratar de salir de esta situación. La idea nuestra es la semana que viene hacer una rendición de cuenta cada uno de las acciones que emprendimos y cómo vamos con los objetivos, porque tenemos que tener objetivos a corto, mediano y largo plazo.